hola hola muy buenas noches como están espero que youtube les mande notificación hace tiempo que no hago el vídeo del día sábado así que quiere conectarme el día de hoy para platicar y sobre todo para prepararnos para las ofertas que van a comenzar el día de mañana mañana domingo 13 de marzo disculpen me estoy acomodando porque estaba supuesta a grabar este vídeo en la cocina donde tengo más luz pero los perritos andan aquí jugando así que mejor me decidí venir aquí para el comedor porque si no me iban a tirar en la cámara buenas buenas noches hola su ley ni hola lore hola maría lady y bojan elisa beatriz beatriz juliana anna iris stories nikita maría luna hola hola muy buenas noches vamos a esperar un poquito más para que se vayan conectando vamos a platicar sobre las ofertas de mañana si tienen alguna pregunta de alguna oferta así que me estaban haciendo preguntas sobre el evento que va a tener sí días mañana el epic beauty event también quiero hacer un pequeño sorteo y pues muchas cositas el día de hoy así que vamos aquí a platicar un rato a prepararnos para las ofertas de mañana si tienen algunas preguntas vayan preparando sus preguntas y si quieren prepararse un cafecito un chocolatito porque aquí en new york hoy está frisimo se siente creo que al momento como a 10 grados algo así hace aquí hasta silencio bien que se escucha el viento hola hola muy buenas noches gracias a todos que se van conectando yo sí me preparé cafecito yo puedo tomar café a las 9 10 de la noche no hay ningún problema así que me preparé un cafecito tengo mi tacita de búho dice mayra una pregunta por visibles o alguien más saben si ardell tiene oferta la otra semana al momento no he visto oferta pero a posiblemente puede ser que sea oferta vigente no anunciada así que este vamos a estar pendiente al momento no lo viene el circular o si es que alguien recuerda déjame déjame ver el círculo podemos ver el circular juntos pero creo que no he visto a la oferta en el circular pero posiblemente puede ser una oferta vigente no anunciada donde están tus perritos está aquí en el aquí estoy en el comedor y ellos están aquí ellos me acompañan aquí a nadie jugando yo tomando agua porque el café me quita el sueño a esta hora si a mucha gente le quita el sueño a esta hora pero ustedes ya saben yo soy amante del café así que no nada que ver que me quite el sueño aunque si me ayuda creo que si me ayuda un poquito a despertar un poco más pero a esta hora me voy a empezar a preparar para las ofertas de mañana les digo yo me espero a que mis niños se duerman entre la hora que mis niños se duermen y llega mi esposo trato de avanzar con mis planes de ofertas o con lo que tengan que hacer en la casa así que aquí estoy en verdad me voy a preparar con ustedes dice mira tus peques ya se durmieron si a trato de mantener el horario escolar también en el fin de semana para que así llegando el día domingo mañana no se me duerman tarde para el día lunes así que si ellos ya trato de que estén ya durmiendo a las 9 de la noche no siempre lo logro tenemos días donde son las 11 de la noche y no se me quiere dormir uno no se me quieren dormir los tres pero mayoría del tiempo ya a las nueve ya están durmiendo así que así fue el día de hoy les di su último snack los bañe los preparé para la cama y ya a las nueve ya estaban durmiendo solo el bebé que estaba como que un poco inquieto pero ya quedó dormidito aquí en New Jersey está súper frío si está frío está frío al viento empezó el día lloviendo después viento después no sé si dieron si se dieron cuenta los que están en New York estaba nevando y ahorita se escucha el viento así que si está frío por aquí buenas noches Angélica ayuda porfis bendiciones Mayra mi pregunta es si hago una compra en línea ahorita que son las 8 pm de las ofertas de mañana si me van a dar los extra bucks yo te sugiero que te esperes hasta después de las 12 de la noche porque puede haber problemas yo te sugiero que mejor después después que te esperes después de las de las 12 de la noche aunque es más probable que si ya te den los de la siguiente semana pero no yo no te sugiero que te arriesgues porque es compra en línea sí sí den sus likes por favor den sus likes para que youtube vaya recomendando los live estoy tratando de estar activa una vez más sé que últimamente no he hecho muchos lives pero ustedes ya saben que ya ni les voy a repetir porque siempre los aburro los aburro con que los niños el trabajo y esto y esto y esto ustedes ya saben pero aquí estoy haciendo mi mejor esfuerzo si recibí algunas preguntas después de que subí vídeo esta mañana sobre el evento del club de belleza así que les quiero contestar y también recibí preguntas sobre la oferta por eso es que le puse este título a este vídeo de cuidado con esta oferta porque se están confundiendo con la oferta de y una vez les dejo saber ya que pues ya estamos aquí platicando de las ofertas de la siguiente semana he recibido preguntas sobre esta oferta por aquí que es el de no se vayan a confundir porque sé que recibí preguntas me están preguntando que si estas ofertas son dos diferentes son dos ofertas separadas o la misma oferta cuidado ojo es estas dos ofertas no son diferentes son las mismas ofertas solo que yo creo que separaron los productos de mujer y de hombre pero son la misma oferta como se dan cuenta que una oferta es la misma tienen que ver al número de la oferta ustedes pueden ver por aquí que este termina en 7 6 8 8 y si ven por aquí este también también termina en 7 6 7 6 8 8 así que es la misma oferta no se confundan a tienen que realizar la oferta ya sea en productos de estado para mujer de vaseline o de menax es la misma promoción así que no se confunda para todos ustedes que me estaban preguntando es la misma oferta que me dejan ser si tienen alguna otra pregunta pero bueno no sé si ya vieron la el vídeo que subí esta mañana mañana empieza el epic beauty event creo que muchos se están confundiendo y piensan que regresa el club de belleza y que vamos a recibir ese 10% de regreso en dos días al realizar nuestra compra no va a ser así a este evento va a durar por todo un mes este epic beauty event va a terminar el día 9 de abril así que ustedes van a estar viendo algo así con epic beauty events como por cuántas semanas son cuatro semanas son cuatro semanas y el evento va a terminar el 9 de abril y todo se va a ir acumulando todo se va a ir acumulando y cuando termine el 9 de abril de esa fecha a los dos días que será el 11 de abril es cuando vamos a recibir nuestra recompensa de este evento del club de belleza espero me esté explicando no sé si hay otra manera para para explicarles hay cupón de tal para igual si si hay cupón de tal para igual el cupón es de un dólar y 50 centavos por aquí les muestro el cupón mil mil gracias a tatiana que me envió cupones esta semana saben que no harían no me llegan los cupones del libro de save de super super me envió libros de cupones así que estoy súper emocionada porque por fin podré realizar ofertas a el día domingo este es el cupón para el dove body wash de un dólar y 50 centavos yo sé que ya se cansaron de este shampoo pero creo que es una de las mejores opciones para esta promoción de compra tres recibe cinco en productos es el shampoo de todo revisen sus cupones de la caja roja porque ahora les digo como pueden ver yo pensé que no era parte de la promoción pero si son parte de esta promoción los dos de mujer estarán a dos por nueve dólares y tenemos cupones del fabricante que salieron en este libro es super simple creo que ya lo recorte de tres en dos así que si compramos cuatro por cuatro sería un total de 18 dólares van a querer utilizar dos de estos cupones de tres en dos que es un descuento de seis dólares bajando el total a 12 dólares recibimos cinco dólares en extra bucks por comprar tres productos haciendo el costo final por los cuatro productos siete dólares pero revisen sus cupones de la caja roja porque posiblemente recibieron cupón de cuatro en 18 que puede ayudar a bajar ese total y bon dice yo tengo cuatro en 18 y tres en cuatro si ese es el cupón que yo iba a mencionar a tener revisen sus cupones de la caja roja porque yo tengo uno de tres en cuatro en cuidado del cabello de top y uno de un dólar en la compra del cuidado de top por aquí les muestro los cupones miren yo también recibí estos dos cupones el de un dólar en dos y el de tres en cuatro en dos así que revisen sus cupones si tienen estos cupones de la caja roja pues sería un descuento de cuatro dólares y estos cupones como no son de descuento en una en una cantidad como por ejemplo de 18 de 10 es el número de productos pueden combinar con un cupón de la caja roja de cuatro en 18 de cuidado del cabello así que ustedes revisen esos cupones porque yo cuando primero estaba yo viendo las ofertas ni me di cuenta de esos cupones sino que ahorita si buscando yo dije oh aquí tengo cupones así que busquen esos cupones posiblemente los recibieron en productos de dos que han llegado a comprar productos voy a ver por aquí cualquier otra pregunta y me voy a esperar como unos cinco diez minutos más y les voy a dejar saber sobre una pequeña rifa que vamos a hacer por aquí ya que estamos en vivo yo le pedí su información para enviar el libro de png aunque no tengo png en mi caja de descripción ahí van a encontrar en mi p.o. box pero si gustan yo con mucho gusto recibo cupones de png déjenme por aquí entrar y les dejo mi dirección muchísimas gracias por querer pensar en mí yo sé que a veces me me mandan mensaje por facebook o instagram que a veces me atrasa un poco en los mensajes pero le agradezco muchísimo juárez en verdad que si me ayudaría muchísimo voy a intentar entrar por aquí y tratar de poner a mí p.o. box ya sea no tan solo para enviar cupones si quieren mandar una una carta una tarjeta él ya me mandó una hermosa carta que en realidad me tocó mucho el corazón lo que me escribió así que se les agradece también a todos ustedes que me escriben por aquí les voy a dejar mi información y también les dejaré en un comentario así que les agradezco muchísimo en verdad no se sientan obligados si ustedes van a utilizar los cupones no se preocupen ya saben que nosotros pues ya sea con cupones digitales cupones impresos ahí trataremos de buscar las mejores ofertas y también yo les he hecho vídeos y les he dejado saber que aunque no tengo los cupones les voy a compartir las ofertas para que ustedes puedan aprovechar porque al final de día estamos aquí para ayudar a ustedes verdad o darles ideas por aquí les dejo la dirección y una vez más mil mil gracias a todos ustedes que piensan en mí para enviarme cupones y los soft body wash van a calificar o no si van a calificar parte de la promoción vamos a ver aquí el circular una vez más hola michelle saludos desde texas por aquí les voy a mostrar el circular para que podamos volver a ver qué productos están incluidos en la promoción va a estar un poco difícil decidí tan solo por algunos productos verdad así que por aquí les muestro me dejan saber si es que los perritos están haciendo mucho ruido y los trato de calmar un poquito por aquí están los productos que califican porque si había visto el top body wash y ahora no lo veo bueno dice top moisture boost o body love o el desodorante aunque eso me viene el top body wash no esté incluido por aquí les muestro los productos pensé que si estaba pero no lo estoy viendo pero esperen para mañana o para las doce de la noche para ver exactamente qué productos califican porque a veces no todos los productos los ponen en el circular así que estén pendiente y también si quieren aprovechar los productos para hombres ya que no siempre tenemos ofertas también tenemos cupones de fabricante para estos productos yo recibí cupón de la caja roja de 3 en 15 en desodorantes así que si ustedes prefieren aprovechar con los desodorantes porque yo sé que ya tenemos mucho shampoo pues pueden combinar con el de 3 en 15 en desodorantes o si recibieron algún otro cupón mañana sale los cupones del top en el unilever gracias marielis por estar por aquí sí exactamente mañana sale el libro de super saver el libro de unilever que se va a ver así y aquí van a llegar todos esos cupones nani si ese es otro buenísimo cupón de 3 en 10 en beauty ese cupón hay muchísimas ofertas de 10 a mañana y aprovechen mañana yo sé que regularmente siempre tenemos ofertas en shampoo pero esta es la semana para aprovechar estas ofertas gracias lauris porque vamos a recibir ese 10 por ciento de regreso y entonces si recibieron este cupón de 3 en 10 en beauty una vez más revisen porque yo últimamente he recibido cupones los días jueves pero no me llega notificación dice porfis mayra los argel a ver si me espero o lo pido en línea ok ahorita vamos a ver el circular pero creo que no lo no los vi en el circular si es que alguien ya vio el circular una vez más nos dejan saber por aquí pero no recuerdo haber visto argel en el circular estaba yo buscando el beauty voy a tratar de contestar las más preguntas que podamos y aquí está este cupón posiblemente recibieron el día jueves de 3 en 10 en beauty si recibieron este cupón que incluye el cosméticos cuidado facial cuidado del cabello o cuidado de las uñas podrían combinar con las ofertas del club de belleza incluyendo el de shampoo and dove tenemos oferta en fructíf en l'oréal en tres de mayo hay muchísimas ofertas pantene head and shoulders si lo recibieron envían a la tarjeta porque es el último día para enviar a la tarjeta y recuerden que ese cupón más seguro se va a aplicar a la primera compra argel es parte de la compra compras dos y llevas el tercero gratis no regresará nada ok gracias gracias voy a ver a la primera página en quien me dijo que me dijo gracias gracias marisela ok aquí dice no no lo veo ok les voy a acercar por aquí para que ustedes lo vean conmigo pero no vean yo aquí dice compra dos recibe el tercero gratis dice que es l'oreal maybelline bravlon cover girl le girl gsq arches and halos o essence cosmetics y hay hay pestañas presa la marca que es no veo los ardell no veo los ardell cristal gracias por estar por aquí mira había glitch con ese cupón del free gift si eso es lo que escuché pero en mis tiendas últimamente este no quieren aceptar esperen un minuto me está entrando una llamada esperemos un minutito que aquí la cuñada la cuñada preferida me está llamando y no está en mi live esperen un momentito disculpen porque no está en mi live ok disculpen 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 dice el glitch era que el cupón descontaba el máximo del producto sea como dice marializ y si tienen el cupón de del free beauty gift para el mes de marzo estaba aplicando a productos de belleza y si es que el cajero o la cajera aceptaba y aplicaba la cantidad del producto que estaban comprando pues pasaba el cupón o pasará todavía el cupón pero depende mucho de su cajero o de su cajera porque ellos tienen que poner la cantidad así que si ustedes quieren intentarlo inténtenlo porque yo no lo he intentado porque en mis si días que realmente voy a prefieren es al menos que uno insista dice yo el cupón del medio y lo intentaré mañana ok y vos nos deja saber cómo te va dice sonia están felices los proyectos si están 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 este felices este es el cupón si ya ya gastaron 30 dólares y ya recibieron su regalito gratis para el mes de marzo el cupón dice así free beauty club gift for march este cupón aparece y aplica para cualquier producto de belleza el día domingo yo realicé mi oferta y ustedes saben que tengo que utilizar el self check out y a mí me apareció si quería aceptarlo pero yo pensé que era un error rico no no estoy llevando el producto y le puse no no sabía que era glitch pero igual creo que en el self check out no está pasando no tiene que ir a la caja registradora dice hay reembolso para el reembolso para los estrellos de chic y el reembolso está buenísimo porque es de 6 dólares está de 6 dólares y la siguiente semana habrá selectos productos de chic en promoción de comprado recibe 10 dólares en extra bucks donde está donde está la oferta por aquí está comprado recibe 3 dólares en extra bucks ahí está la oferta porque se me bajó el brillo así que con cupones del fabricante si recibieron cupones de la caja roja y aparte el reembolso es de 3 dólares límite de 3 en ibotta así que espero que tengan la aplicación de ibotta porque hay buenísimo reembolso de 3 dólares dices el de marzo ahora no si es el de 3 dólares no sé por qué el cupón de beauty solo me aplica solo se me aplica 3.99 a que compraste a la que compraste si pasa en el self check-out pero lo mismo el cajero tiene que probarlo si pasa él ok mañana yo voy a intentar quieren que mañana yo intente la compra en vivo cuando llegue a CVS si ustedes quieren que yo lo intente en vivo y quieren pasar los nervios conmigo definitivamente lo hago últimamente tengo la misma cajera cada día que voy es buena onda es buena persona pero creo que le molesta que utilizo cupones aunque a veces pido pagar en la caja registradora y luego me hace esperar me hace esperar la la bendita cajera me hace esperar pero yo toda buena toda sonriente digo no no te preocupes yo puedo esperar no llevo prisa aunque si ya me quiero salir y al final del día pues si me ayuda pero como que si le cae mal que quiera yo tanta ayuda dice hola mayra si si pasa el gift free se descuentan 5 dólares supuestamente se está descontando dependiendo en el producto que lleves si tú llevas un producto de 10 dólares te puede descontar la cajera 10 dólares todo depende dice mi amiga agarro un perfume caro omega 62 99 en serio estaría bueno ver el recibo pídale foto del recibo y me lo manda dice si intenta lo en vivo ok voy a tratar de intentarlo en vivo porque si me dan nervios usar este cupón ese cupón no se me pegó a ningún producto el de free beauty dice regálale algo para que se emocione si incluso si pienso hacer eso cuando tengo una cajera que me toca si seguido aunque no lo crean y no les digo porque pues no hay por qué presumir verdad pero yo les leo les regalo gift cards creo que la mayoría de gente le gusta el café tuve una cajera hace poco en esa misma tienda que siempre me atendía siempre me atendía y nunca me puso cara entonces de vez en cuando yo le regalaba a gift cards de starbucks porque yo la había con su café de starbucks y creo que pues así está como que con más alegría te atienden y pues en realidad pues nos están ayudando así que pues de vez en cuando no cae mal un regalito y nos conviene a nosotras dice yo tengo ese cupón de free beauty si te inténtalo tome inténtalo porque supuestamente se está aplicando y mientras el cajero la cajera está dispuesto a poner la cantidad yo fui ahorita a gastarme 20 cupones de cero fue el último le regaló unas cremas y ya con eso están contentas verdad especialmente los cero también están bien caros bueno continuamos alguna otra alguna otra pregunta déjenos saber de glitches recuerden que los glitches pueden que duren días o minutos si exactamente marielis así que vamos a ver si es que mañana todavía está aplicando el cupón yo pienso que su trabajo de las cajeras si tienes razón betty eso es su trabajo pero yo me siento como te puedo explicar no es que me sienta mal pero como a mí me permiten yo en lo personal que hago vídeos me permiten estar ahí haciendo muchas transacciones me permiten grabar pues me gusta también agradecer porque pues no se enoja de que ahí estoy grabando así me entienden yo quiero saber con qué hay que tener cuidado no escuché llegué tarde o este cristal es que recibí muchas preguntas sobre la oferta de todos y también porque en el circular como que lo hace ver que son dos diferentes ofertas y algunos me preguntaron si es que era la misma oferta o qué pasaba pero está por aquí pero ya les explique que si es la misma oferta es la misma oferta entonces tengan cuidado sí exactamente yo sé que sí es su trabajo verdad y imagínense que no hiciera vídeos y ya no tuviera que hacer muchas transacciones pero pues al final del día como les digo me hacen me me dejan me permiten grabar y pues todo eso me dejan entonces yo me siento agradecida me gusta agradecerles a mí a mí se me antojaba con unos tacos de lengua le dije a mi esposo ya salió de trabajar ya en cualquier momento va a llegar y le dije yo quiero tacos de lengua chicas el cupón tiene que aparecer al escanear el producto o se aplica solo al pagar no va a aparecer si estás pagando en el self checkout te va a aparecer así como te aparecen los extra bucks y si estás pagando con la caja de registradora pues le va a aparecer a la cajera o el cajero si lo quiere aplicar le va a preguntar dice a great deal on hair care tomorrow si there's so many so many deals tomorrow dice acabo de mandar mis cupones de la caja roja mi tarjeta y solo van a servir hasta el viernes quien como yo en serio solo hasta el viernes yo quiero unos de tripa a mí me encantan a mí me encantan de lengua esos son mis tacos preferidos de lengua yo tengo unas CVS a un blog y siempre que voy no hay producto el 5 en 15 hizo glitch nada más al comprar una caja de 7 dólares si el día jueves hice live y ahí les comenté que a misa me aplicaron dos cupones de la caja roja compré 20 dólares en productos de You by Kotex y se me aplicó el de 5 en 15 en Kotex y el de 2 en 16 de productos femeninos así que ese cupón de 5 en 15 está haciendo glitch está aplicando me imagino tan solo al gastar 5 dólares si lo tienen también mañana hay muy buena oferta es la casi la misma promoción que tuvimos esta semana la promoción es de cómo le están llamando le llaman le llaman algo con mujeres algo con mujeres es que estamos en el mes de marzo le están llamando el women wellness events así que no saben el mes de marzo es el mes de la mujer aunque deberíamos de tener un mes cada mes pero el marzo no celebran a las mujeres la promoción es casa 30 recibe 10 y están incluidos básicamente los mismos productos que esta semana están los de You by Kotex y para esos aún está el reembolso en Ibarra tenemos reembolso de 2 dólares y 50 centavos en la compra en uno con límite de 3 por recibo y también hay cupones del fabricante que salen mañana en el Smart Source 313 y los cupones son de 4 dólares de descuento en la compra en dos estos son los liners yo ya por aquí ya empecé a cortar mis cupones porque ya quiero empezar a prepararme por aquí está este es el cupón que va a salir mañana en el Smart Source 313 si lo combinan con algún producto de shampoo tienen cupones en la caja roja les puede salir hasta gratis yo ya les compartí esa oferta el día en el video de plan de ofertas el día martes creo que fue hola Mayra porque no haces videos de Walgreens porque me enfoco en CVS para poder seguir rolando los extra bucks y hay semanas que no tengo tiempo ni para CVS así que no agrego mis videos de Walgreens si llego a ir casi cada semana si es que no cada otra semana pero no me alcanza el tiempo para videos no me alcanza y no soy experta en Walgreens porque no voy cada semana así que no me siento tan confiada para hacer los videos como hago en CVS creo que en CVS si ya con tantos años de experiencia pues si ya me siento más o menos una experta aunque uno nunca deja de aprender con el cupone siempre va cambiando siempre hay cosas nuevas exactamente quizá y también en Walgreens se gasta mucho si es que uno no tiene cuidado uno no planea bien las ofertas o no le agarra bien la onda a Walgreens uno termina gastando mucho bueno antes de que se me olvide voy a tener una pequeña rifa en este video ok vamos a rifar aquí está el plan vamos a rifar una tarjeta de 10 dólares para cualquier persona que deje un comentario comentario en el video no en el like porque no podré ir en todo el chat a buscar al momento somos 258 personas conectadas y tan solo 161 manitas arriba así que al momento estaremos rifando una tarjeta de 10 dólares de CVS y va a ser una rifa corta a cualquier cuando termine el live comenten en el video anunciaré el ganador el día mañana en el video en el en el primer video que salga mañana espero hacer más de un video primero Dios si llegamos a 200 likes metemos dos tarjetas de 10 dólares que les parece así que voy a dar oportunidad para aquellos que no pudieron conectarse o que se van conectando tarde cuando termine el live vamos van a regresar al video dejan un comentario cualquier comentario me pueden decir hola dejar un emoji buenas noches buenos días tacos de lengua y mañana en el primer video estaremos escogiendo al momento un ganador de 10 dólares y si llegamos a los 200 likes haremos dos tarjetas de 10 dólares ok así que va a ser un sorteo rápido pero quiero agradecer a todos ustedes que se conectaron conmigo porque aquí en New York son 10 19 así que ya es tarde Mayra ya no sé si agarrar el taco o el teléfono no no el taco el taco no te preocupes Lauris tú tú come tú come ok llegamos a 206 likes ok entonces al terminar el video regresen dejen su comentario y estaremos sorteando dos tarjetas de 10 dólares y estén pendientes porque mañana puede ser que tengamos otro sorteo estén pendientes sí ya están los 200 likes así que Miriam saludos así que estaremos rifando dos tarjetas de 10 dólares en CVS así que mañana estén pendiente anunciaré los videos en el en el video aquí son las 9 20 horas temprano llegando saludos amor 4 dice Lili ok entonces Mayra cómo pagar sola con un cupón de máquina roja que venció si vas a pagar con el cupón de papel el cupón que imprimió en la caja roja ya vencido mantén todos tus cupones de papel evita cupones digitales para que si tan solo estés escaneando cupones de papel y no haya problemas en el self check out eso ha sido mi experiencia aquí 7 20 donde se encuentran en california verdad y seguimos los dos 70 que es que siento que no no voy a subir tanto en suscriptores como otros canales porque tan solo me enfoco en videos de CVS y pues no hay ningún problema sé que muchos canales mayoría de los canales este es su trabajo este es lo a lo que se dedican tiempo completo y como ustedes saben este es mi segundo trabajo es mi segundo trabajo porque por más uno le dedica tiempo el cuponeo ya es un trabajo ahora imagínense con videos pero sí muy agradecida con todos ustedes aquí porque siento que somos una comunidad muy bonita que nos ayudamos entre uno al otro y como pueden ver estamos aquí en un live y nada de drama todo tranquilo así que gracias a todos ustedes que están por aquí presentes buenas noches buenas noches me encantan tus videos gracias happy ducks yo encargué dos tacos de asada lechuga jitomate y un queso y un sope y una gordita y una coca oh my god tacos con coca ya ya la hiciste el reembolso de you by cortex ya no está disponible ya no yo chequeé hace poco y aún estaba y para no lo tengo en mi en mi ipad o tengo mi teléfono en serio que ya no yo sí lo tenía hace poco dice mayra eres mi vecina estás en new york lily estaré pendiente mañana a ver si se te aplica el cupón de beauty yo lo tengo pero me da nervios y si no se me no quiero algo súper caro porque si no va a ser un poco sospechoso pero quiero algo que pues ni muy caro ni muy barato aquí son 7 22 ya no mayra ya no hay reembolso ya lo quitaron wow yo revisé esta mañana mayra dice mariví que es nueva no sé pero sospecho que dice que la salud es mariví nueva por aquí en mi canal porque quieres pero yo te he visto por allá con lorena saludos en pr son las 11 22 o van adelantados una hora chicas chicos hoy dormimos una hora menos me acabo de acordar hoy dormimos una hora menos hoy se adelanta la hora yo aquí platicando ni tomo mi café mayra que puedo hacer saque una tarjeta de mi bota y nunca me llego a mi correo chequea spam y si no contáctalos ellos tienen una sección donde los puedes contactar y son muy buenos para para responderte responden muy rápido tengo una pregunta si se escanea con el celular aparece el cupón o no si escaneas el la tarjeta si se aparece si se aparece ya no puedo hablar si se aparece porque eso es lo que yo hago yo no pongo mi número de teléfono yo escaneo mi teléfono una pregunta la máquina donde paga uno solo acepta cupones de la caja roja vencidos si si lo imprimiste sí pero ten cuidado trata de mantener todos tus cupones impresos por ejemplo si vas a realizar la oferta de una buena oferta para realizar con un cupón vencido serían los productos de uicotex porque tienes cupón de papel no cupón digital a veces hay problemas más que nada si vas a usar otro cupón de la caja roja también imprimelo que todos tus cupones de la tienda sean cupones de papel más que nada porque si no entonces si se confunde la caja y te da problemas hay cambio de horario sí sí verdad es hoy verdad sí que yo sepas hoy que el cambio de horario una pregunta yo tengo un cupón de serafo compra uno y el otro gratis y un cupón de sirias de 4 en 20 cómo hacer no lo entiendo y uno de 2 dólares de la caja roja mientras gastes 20 dólares en productos ya puedes utilizar los dos cupones el de 4 en 20 de la tienda y el cupón bobo no mi pregunta es para saber del hecho de cupones escaneas con el celular aparece el cupón o pues yo no he intentado alguien sabe por aquí si es que escaneamos el producto si aparece creo que no quizá porque es college alguien ha intentado escanear su ha intentado escanear algún producto con la aplicación saben que puedo agarrar un producto verdad de belleza no no prístico aunque no aparece solo al pagar si eso creo que porque es college entonces no no aparece pero si quieren voy a tener algún producto y del stockpile no no aparece si me no aparece porque es college se atrasa se adelanta se adelanta así que dormimos una hora menos cuando sean las 2 de la mañana son las 3 de la mañana no sólo pasa el momento de pagar aquí confirmado sólo pasa al momento de pagar buenas noches marvin muchas gracias por estar por aquí no aparece al pagar aparezca no aparece al pagar aparece y el cajero aprueba la cantidad buenas noches sí lorena el otro día cuando fue el jueves cuando no me dejas de trabajar lorena que ahí estabas en vivo y yo ahí de tóxica ella lo intentó en vivo y su cajero no le puso el horario el horario no le pasó el cupón ya le puso la cantidad hola mayra soy nueva por aquí yo también vivo en new york hola a todos hola angélica bienvenida si estamos aquí en new york yo traté hoy no se me aplicó que compraste maría mayra puedes agarrar un serum de l'oreal el gastar 45 regresará 15 dólares serán de ganancia puedo intentar eso es que me dan nervios agarrar un producto muy caro no sé qué producto agarrar como que me quiero animar con algo un poquito un poquito más barato a ver les tengo una pregunta a ver marme cuál es tu pregunta pregúntanos por aquí somos muchas componeras muchas expertas que te podemos ayudar o por lo menos de intentar o menos de la que voy será que hoy o mañana cristal si puedes ver hoy pero hoy antes que acabe el glitch qué malo cajero buenas noches el reembolso de que vale a miso glitch compré dos y dos gold emblem cbs y vota me devolvió ocho por los cuatro guau lupita gracias yo quería comprar ese café de que valia hola amiga apenas terminé de ver uno en vivo y resulta que tú estás aquí también aquí estamos aquí estamos para platicar de las ofertas de mañana para prepararnos si tienen alguna pregunta con mucho gusto les estoy aquí contestando sus preguntas y para las que van llegando tarde a como llegamos a los 200 likes tenemos al momento un sorteo de dos tarjetas de 10 dólares en cbs lo único que tienen que hacer es que cuando termine el en vivo dejan un comentario en el vídeo y mañana en el vídeo de el primer vídeo que salga estaré anunciando los dos ganadores o ganadoras así que dejen su comentario va a ser un sorteo rápido pero así luego me van a contactar porque es que luego dejó los sorteos por una semana y voy buscando les escojo ganadores y no me contestan y no me escriben así que mejor rapidito y más que nada para agradecer a todos ustedes que están aquí presentes un comentario de que de lo que sea natalia una carita una florecita tacos hola bye lo que sea con tal que dejen un comentario ya califican para el sorteo vamos a hacerlo fácil y sencillo suban esos likes y suban los likes suban los likes me encantan tus compras muchas gracias saludos martina gracias por el apoyo tacos si dejen el emoji tacos tacos de lengua y les doy preferencia no no es cierto no es cierto dice si yo quiero participar gracias lauris por compartir el pio box si que sea un comentario no aquí no aquí en el chat cuando termine el vídeo regresan a dejar el comentario porque si lo dejan aquí en el chat no voy a poder escoger deja en los comentarios después del en vivo ya pronto terminó en en vivo vamos a estar aquí otros cinco o diez minutos contestando preguntas y ya después cuando terminen en vivo pueden regresar a dejar su comentario así que déjenme sus preguntas déjenme sus preguntas porque ya me lo llega a mi tóxico y vamos a cenar ya que hoy salió temprano si aquí nevo y por eso es que mi esposo ya salió del trabajo porque no estaba muy ocupado porque como les digo comenzó el día lloviendo de ahí estaba bien ventoso de ahí nevo porque fui a chequear el buzón y vi que estaba nevando y de ahí ahora está el viento bien fuerte está bien frío aquí bien fríos se siente como a 10 grados y es que no menos ahora los bebés ya duermen ya duermen mis bebés mis tres bebés ya dormiditos mira qué tal está el gas portuaria caro está carísimo está como de cuatro y centavos casi cinco dólares creo que en california está más caro pero hay casi ya llegamos que vas a cenar y no sé depende yo hice hoy espagueti pero mi esposo quiere comer burrata no sé si lo conozcan aunque yo le pide tacos de lengua yo quiero tacos de lengua y luego aquí lauris no dice que está comiendo tacos no sé que se va a rifar aquí pero a ver si no tenemos suerte en gástica hola bienvenida estamos rifando bueno entré en en vivo para contestar preguntas para prepararnos para las ofertas de mañana pero ya que muchos estaban conectados decidí hacer una rifa de 10 dólares una tarjeta de cds de 10 dólares y si llegábamos a los 200 likes y vamos a rifar dos tarjetas de 10 dólares así que como llegamos a más de 200 likes estamos rifando dos tarjetas de 10 dólares en cds lo único que tienen que hacer es dejar un comentario cuando termine el en vivo no aquí en el chat porque no voy a poder elegir ganador de aquí en el chat tengo un 4 en 18 tengo uno para un producto y otro de cuatro en tres si cristal llega a aceptar de mostrar los cupones pero si gratis y con ganancia alguien más que recibió los cupones de sé que y bono recibió a cristal o recibió alguien recibió esos dos cupones del top de cuatro no de tres en cuatro y el de un dólar para que aquí hagamos la matemática y vean qué buenísimo va a estar la oferta mira las pues entran en la oferta de 30 en 10 a no los vi no los vi en no los vi en el circular están los productos de yubay córtex y los productos de always si no vi los pues pero una vez más hay que esperar a las 12 porque a veces nos sorprende hay que esperar a las 12 bueno aquí en new york es a las 12 pero si es que no me equivoco si ustedes por ejemplo están en california ya las 8 ustedes ya deben de poder ver sus cupones de la siguiente semana y sus cupos y el circo los productos que califican para la promoción espere un minuto chicas espere un minuto que tengo que ir a abrir la puerta ya llegó mi tóxico esperemos un minuto no se me vayan i está frío confirmado está súper frío lo dice el tóxico digo lo dice mi no se llegó la cena compraste tacos o burrata por si acaso entran las bombay poesía y reembolso para eso si vamos a estar pendiente hola yo tengo una pregunta que puedo comprar con lo que dan del mes si tú vas a la aplicación de cvs déjame te voy a mostrar cómo hacerla y vas al cupón si vas a la aplicación de cvs ahí va a estar el free beauty gift for march si lo envías a tu tarjeta ahí ya puedes ponerle donde dice shop this deal y ahí te va a decir todo lo que califica que califican estas limas por aquí básicamente son productos de la marca de cvs califica esta loción esta corta uña y tú vas a ver toda la lista de productos que califican para la promoción no había visto esto califican estos scrunchies yo creo que voy a agarrar eso si es que no me aplica el leche esperemos que mañana se aplique el leche pero si no esto es por aquí porque eso sí los uso pero bueno ahí van a ver qué productos califican para ese cupón dice hoy cambian la hora chica si es lo que estábamos hablando que vamos a dormir un una hora menos dice si angélica yo también está súper ventoso y frío algunas de ustedes ha tenido problemas con los cupones de papel yo traté de hacer ofertas de las manos se me desaparecen los cupones digitales a cupones de papel de la tienda estabas pagando con el cajero con la agua en la máquina es de south check out si el glitch no se aplica solo cancelamos la compra si exactamente madre si el glitch no aplica le dices oh pensé que estaba aplicando este cupón porque ahí me apareció y cancelamos la compra como se llama lo que compró tu amado burrata les muestro ya me voy me voy porque ya aquí es burrata por aquí les voy a mostrar es que mi esposo es amante de la comida italiana ay me leyó su nombre es mayra mar y gracias por estar por aquí esto es burrata esa es básicamente queso pero italiano no sé cómo explicarles mozarella no sé bueno pero así se ve el que compramos nosotros lo comemos con pan con el agua con aceite de oliva con peper pimiento y tomate bueno yo no me gusta tomate pero a veces sí lo como y esa es la burrata búsquenlo en el google para que vean cómo se come la burrata o por ahí les trataré de subir una foto pero bueno últimas preguntas últimas preguntas porque si tengo hambre tengo hambre no he cenado últimas preguntas en el circular no lo indica que entra vamos a estar pendiente porque pues tenemos esos buenísimos cupones un bogo yo pensé que era comida mexicana estaba bien perdida no no es comida italiana comida mexicana los tacos de lengua que quería yo yo tengo cuatro en los de tu cupón de la caja roja como a qué hora sale tu primer vídeo mañana el plan es de que salga como a las nueve de la mañana pero todo depende si es que lo tengo listo si es que me despierto pero no sigan yo creo que como a las nueve de la mañana estará el vídeo así que estén pendiente en este primer vídeo les dejaré saber los dos ganadores o ganadoras así que ya voy a terminar el live no se vayan que termine la dejan su comentario y yo diciendo ha de ser tu burrito bueno mis chicas mis chicos una última pregunta antes de que nos vayamos sí gracias la vez por todo tu apoyo cristal muchísimas gracias por haberme acompañado no se les olvide dejar su manita arriba gracias a todos por haberme acompañado no se les olvide dejar su comentario no se les olvide enviar sus cupones de si bienes a la tarjeta si es que vencen hoy para que se puedan extender a siete días más si recuerden dejar su comentario con el mojo y de tacos para que participen en la rifa hubiera yo he hecho ese requisito a aquí es muy temprano no aquí ya ya son diez y media ya diez y media verdad ya diez y media saludos marco ven a decir hola te están diciendo saludos sin el perro y buenas noches y regáñenlo porque no me compro mis tacos de lengua y él sabe que se montó ok ahora sí buenas noches pasan linda noche y no se les olvide dejar su comentario ay cuídense mucho y